Hola. Bueno, bueno, este, buenos días a todos. La licenciada, la licenciada, la licenciada, la licenciada, la licenciada, el fallo de la licenciada, el fallo de la licenciada pública y la observación. ... relativo a la conservación jurídica ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Número LO 0099173-3-2020. Por consiguiente, a continuación se describen los resultados del proceso de evaluación de proposiciones. Punto número 1. Relaciones de visitantes cuyas propuestas son inelegibles. Propuestas sin evaluar por resultar inelegibles a la adjudicación de esta licitación. Según lo dispuesto en el Número 11, inciso B, causales de desechamiento técnicas y económicas de la A14 de la convocatoria a la licitación que a la letra establece. Pero los precios de los consumos contenidos en su proposición no pueden aceptarles porque los importes propuestos son notoriamente superiores a los que se desprendan en la licitación del mercado que realicen para la presupuestación de los trabajos. O bien, no siendo notoriamente superiores, que basen en el presupuesto elaborado de manera previa por parte de la convocatoria y no ser a partir de pagados. Lo anterior, en correlación directa con lo señalado de comunicación párrafo de la base cuarta de la convocatoria a la licitación, que a la letra establece la convocatoria en la aplicación de este sistema de evaluación de proposiciones por el mecanismo de puntos y porcentajes, podrán, por economía procesal, sólo evaluar aquellas proposiciones elegibles, es decir, aquellas que puedan numéricamente alcanzar o superar el puntaje de los trabajos que tienen en la aplicación. Por la proposición, que en su aspecto técnico haya obtenido al menos 37.5 puntos de los 50 posibles requeridos en la convocatoria. Y además, en su aspecto económico, se deben destacar los 50 puntos posibles. Las demás proposiciones mayores en precios se considerarán ineligibles, lo cual se indicará en el cual correspondiente. Las empresas que resultaron ineligibles son las siguientes. Movimentos y maquinaria, con un monto de 14.380.011 pesos, unos 60 centavos. Matra Construcción, SACB, con un monto de 14.360.196 pesos, unos 60 centavos. Maquinaria e Ingeniería, SACB, con un monto de 14.345.96 pesos, unos 60 centavos. Con un monto de 16.240.376.44 pesos, unos 60 centavos. Y es, Ingeniería y Construcción, SACB, 18.322.98 pesos, unos 60 centavos. Construcciones y transportes por mar, SACB, con un monto de 20.630.635.24. Punto número 12. Relación de disimulantes y de proposiciones se desecharon. Se determinó con base de las causales de desechamiento de proposiciones previstas en el artículo 69 del reglamento de la ley de las públicas y los servicios relacionados con las mismas. La base es en la cuarta, inciso A, numerales 1 y 2, inciso B, numeral 10 de la Comunicatoria de la Administración Pública Nacional. Desecharon las proposiciones de los municipios que a continuación se indican, y en las cuales se especifica la causada. Se desecha la propuesta presentada por transporte, maquinaria y construcciones, derivados de que en el rubro, relativo a la calidad, su rubro A, materiales B, como de O, C, maquinario y equipo de construcción, E, procedimientos constructivos, F, programas, no cumple ninguno de los anteriores ya que modifica el catálogo de conceptos, modifica el plazo de ejecución, los programas no son congruentes, toda vez que presenta la propuesta correspondiente a la licitación de O001-1973-2020. En el rubro relativo a la capacidad, no presenta el documento de relación de personal con discapacidad, y en el rubro relativo a la eficiencia y especialidad, su rubro A, únicamente acredita cuatro años ejecutando obras de la categoría y magnitud solicitadas en la base de la licitación. Se desecha la propuesta de consultora e inmobiliaria A, es el CVECH, derivados de que en el rubro relativo a la calidad, su rubro C, maquinaria y equipo de construcción, no cumple con la maquinaria adecuada para la ejecución de los trabajos, al componer el empleo de una refrigeradora en lugar de la refrigeradora. En el rubro E, procedimientos constructivos y descripción de la plantación integral, no cumple, toda vez que la plantación integral no es congruente y secuencial a los procedimientos constructivos de los distintos conceptos de obra, al escribir que se ejecutará en primera instancia el riego de sello, y luego la construcción de la carpeta de alto desempeño. En el rubro relativo a la capacidad, su rubro C, participación de los estudios discapacitados, no presenta el documento de la ciencia y mecánica con discapacidad. En el rubro relativo a la experiencia y especialidad, en el rubro A, experiencia, únicamente acredita un año exitando obras de la categoría de magnitud solicitadas. En el rubro B, especialidad, únicamente acredita una obra de la categoría de magnitud solicitadas en la fase quinta. En el rubro relativo al cumplimiento de los contratos, su rubro A, cumplimiento de los contratos, el visitante únicamente acredita el cumplimiento de una obra terminada en tiempo y forma. Se desechaba la propuesta presentada por la constructora Max Construcciones, S.S.B., debido a que el rubro relativo a la calidad, su rubro maquinaria y equipo de construcción, no cumple posibilidades maquinaria en lista de las necesarias para los trabajos. Sin embargo, la maquinaria corresponde a otra empresa, con macro construcción y diseño, S.S.B., sin presentar convenios de participación conjunta y o carta compromiso de tratamiento. Su rubro G, sistema de aseguramiento de calidad, no cumple ya que presenta la carta compromiso de la empresa, GENSE, análisis, control, supervisión de infraestructura S.S.B., hacia la empresa, al marco construcción y diseño, misma que no participa en la presente licitación. En el rubro relativo a la capacidad, no presenta documento de relación vocacional con discapacidad y no subcontrata empresas ni imprimios para la ejecución de los trabajos y que son posibles de ser contratados. En el rubro relativo a la experiencia y especialidad, sublubro A, experiencia únicamente y acredita tres años ejecutando obras de la categoría de un minuto solicitado. En el rubro B, especialidad únicamente y acredita cuatro obras de la categoría de un minuto solicitado en la base quinta. En el rubro relativo a cumplimiento de los contratos, únicamente expedite cumplimiento de tres obras terminadas en tiempo que informan de la categoría y magnitud solicitadas en la convocatoria. Se deshecha la compuesta presentada por el grupo formado por producir S.S.B. y el Parcel Mexicano de Construcción S.S.B., derivado de que en el rubro relativo a la capacidad, sublubro 3 a 3, dominio de herramientas no acredita el dominio de herramientas del personal técnico profesional compuesto para la dimensión e institución de los trabajos. Asimismo, no presenta el documento relacionado con los retos de discapacidad y no se contrata a empresas municipales para la institución de los trabajos y que son posibles de ser contratados. En el rubro relativo a la experiencia y especialidad, sublubro de experiencia, únicamente acredita tres años ejecutando obras de la categoría magnitud solicitada. En el sublubro B, especialidad, únicamente acredita dos obras de las categorías magnitud solicitadas. Asimismo, en el rubro relativo al cumplimiento, únicamente acredita una obra de cumplimiento, de una obra terminada en tiempo y forma de la categoría magnitud solicitada en la convocatoria. Se desecha la propuesta solicitada por el ingeniero José Luis Agarra Bautista, motivado por tener el rubro relativo a la calidad, sublubro D, esquemas culturales de la organización y los profesionales técnicos, no cumple a no presentar el jefe de control de calidad personal solicitado en la base quinta, y no cumple a no presentar una descripción congruente de los procedimientos constructivos, tal como no identificar el equipo de mezcla a emplear en la carácter a su áfrica y no distribuir el procedimiento de la aplicación del jefe de servicio mezclado, con equipo sincronizado. En el sublubro F, programas no minten al omitir dentro del programa de personal técnico o profesional administrativo, al personal de la estructura como jefe de control de calidad. En el rubro relativo a la capacidad, sublubro C, participación de los discapacitados, no presentan documentos de recente personal de discapacidad, asimismo no suponiendo empresas ni pymes, y que son posibles de eso contratar. En el rubro relativo a la experiencia y especialidad, únicamente que evita un año ejecutando obras de la categoría de monito solicitados. En el sublubro B, especialidad, únicamente que evita una obra de la categoría de monito solicitada en la cinta, numeral 2, de la conmovatoria. En el rubro relativo al cumplimiento de dos contratos, únicamente que evita el cumplimiento de una obra terminada en cierta forma de la categoría de monito solicitada en la convocatoria. Punto número 3, relaciones de los visitantes, cuyas proposiciones resultaban sorprendentes. Las proposiciones de los visitantes que son aceptadas por cumplir son los requisitos legales y técnicos, así como económicos, y haber alcanzado su propuesta técnica, igual a mayor población, por puntos porcentuales, a la mínima exigida de la licitación pública nacional, son los siguientes. Grupo formado por Constructora y Organizadora de la Terra SDSB y RQR Construcciones SDSB, con un monto de su composición, incluida el IVA, de 12.465.143.50, obteniendo 95 puntos. La empresa Caracteras y Pavimentos y Asfaltos SDSB, con un monto de su propuesta de 13.088.06 pesos y 19 centavos, obtuvo 90.50 puntos. El grupo formado por Pavimentos Construcciones de Aguascalientes SDSB y de Ñambica Aguascalientes SDSB, con un monto de su composición, de 13.773.416 pesos y 69 centavos, obtuvo 87.75 puntos. El grupo formado por obras y concretos de la Vía Terra SDSB y Constructora Integral de Vanguardia SDSB, con un monto de su composición, de 13.900.977 pesos y 75 centavos, obtuvo 86.04 puntos. Al respecto, en los siguientes anexos se detalla el análisis realizado para determinar la soberanía de las proposiciones. Anexo número 1, 4 de evaluación de cumplimientos de requisitos legales y técnicos económicos. Anexo número 2, 4 de asignación de cumplación y o unidades conceptuales, o grupos y subgrupos, conforme a los rangos establecidos en la base 4ta, 5ta, y método de evaluación de propuestas técnicas y económicas de la convocatoria a la legislación pública nacional, número número 2, 0, 0, 9, 273-E3-2020. Punto número 4. Nombre del licitante a quien se utilice el contrato, la proposición cree que las calificadas como su renta, por satisfacer la totalidad de los requerimientos solicitados y asegura las mejores condiciones disponibles, como el precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, por haber obtenido un mayor comentario, conforme a lo previsto en el artículo 67, la acción 2 del reglamento de la referida ley, y a los criterios de evaluación por puntos o porcentajes establecidos en la base cuarta, quinta y método de evaluación de propuestas técnicas y económicas de la Convocatoria de la Resultación Pública Nacional, fue presentada por el grupo formado por el constructor y organizador de la FESB y el Recuerde de Construcciones S.A.S.B., con un monto de 12.465.000, 143 pesos por 53 centavos. con IVA incluido. Punto número 5. Fecha luego de hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y a su caso de entrega del municipio, el presente bajo sustentamiento para el grupo formado por el constructor y con desarrollador de la FESB y el Recuerde de Construcciones S.A.S.B. de notificación en forma y por ello su componente y lo que diga afirmar el contrato de los propios S.A.S.B. a las dos horas del día 6 de mayo del 2020, en la oficina del departamento de el tratos y estimaciones de la Ciencia de Obras de la Centro de la FESB y el Recuerde de Caliente. el 22 de abril de 2019. Se informa a los visitantes que de la presente se toma con la dirección general normativa para su conocimiento. Punto 7. Nombre criminal y facultades de los servidores públicos encargados de la relación de moderación y aprobación del presente Jai conforme lo establecido en el artículo 68 de abril de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas la información y la comunicación se puede utilizar con la computadora para realizar la publicación del contrato en este procedimiento de computación y la evaluación del presente Jai que sustenta su motivación y su fundamentación se encuentra en el proyecto legislativo de esta computadora de la legislación y en la firma de los participantes. Muy bien, habiendo leído el fallo vamos a leer el acto del fallo que se formula de conformidad con nuestra visión del objetivo que tiene el objetivo de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas correspondiente a la computadora y a la legislación pública que se da en un nuevo periodo que se da en un nuevo periodo y se da en un nuevo periodo que se da en un proyecto legislativo a conservación periódica, mediática, y la carpeta es lógica una vez que lasgon 저기 a los propios es que se les dio ahora conèce 2440 y a la탄소리가 en un nuevo periodo que se está preparando con apenas la sir lead con los gobiernos que es por laely y con certaine este año en el pasado el tramo a un ya que los gobiernos se da en un estado local y se da en un estado local y se da en un momento Gracias. 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 Gracias.